Tiene una navaja pa' cortar corazones Pa' darle puñalada A los hombres lo tiene sin razones Los utiliza y luego como que sin nada Llevo una navaja de todos los eyes Colecciona condones, sabe que la que hay A una rompecorazones, lo manda en Cabify Cuando mejor está sola y cuando se pone high Llevo una navaja de todos los eyes Colecciona condones, sabe que la que hay A una rompecorazones, lo manda en Cabify Cuando mejor está sola y cuando se pone high Ella se complementa diciendo que delguero No llega hasta los 30 y tiene diploma de cuero Me robó con la mirada Es una psicopata Te envenenas si te pegas, la tipa bien que bregas No te hagas ilusión, eres como un juego de sega No hay hombre que no pela, es criada en la favela Antes máquina su plana, es en vez de ver una novela Llevo una navaja de todos los eyes Colecciona condones, sabe que la que hay A una rompecorazones, lo manda en Cabify Cuando mejor está sola y cuando se pone high Llevo una navaja de todos los eyes Colecciona condones, sabe que la que hay A una rompecorazones, lo manda en Cabify Cuando mejor está sola y cuando se pone high Se pone lo más duro de su armario Que se veía ordinario Se ganó su respeto por su actitud en el barrio Más mala que un sicario Y sus pedientes son varios Los que quisieron ver como un juguete de sus ovarios Llevo una navaja de todos los eyes Colecciona condones, sabe que la que hay A una rompecorazones, lo manda en Cabify Cuando mejor está sola y cuando se pone high Llevo una navaja de todos los eyes Colecciona condones, sabe que la que hay A una rompecorazones, lo manda en Cabify Cuando mejor está sola y cuando se pone high Ella la mata, 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 tiento Ella la mata, la mata, violento Ella la mata, violento, violento Ella la mata, la mata, violento Ella la mata, la mata, violento Ella la mata, violenta Ella la mata, violenta Ella la mata, violenta Violento Yeah, yeah, yeah Rock, 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 rock Rock, rock, rock Rock, 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 rock Gracias por ver el video.